Hola que tal amigos muy buenos tiempos tengan todos ustedes el día de hoy les voy a compartir este bonito requinto clásico del gran trío los panchos la canción titulada un poco más del gran compositor y cantante mexicano álvaro carrillo un requinto que me han solicitado y con muchísimo gusto el día de hoy se los comparto como yo lo ejecuto decirles que no lleva capotrasto la posición será mi menor el tono la menor en la parte de abajo en un recuadro también les voy a compartir la armonía para que le pongan mucha atención hacemos la introducción completa después como siempre lo explicamos a detalle comenzamos en la tercera cuerda traste número nueve segunda cuerda traste siete ocho primera traste siete otra bien segunda cuerda traste número número diez después primera traste siete y segunda traste diez lo hacemos cinco veces una dos tres cuatro cinco primera cuerda traste número siete ocho y después traste diez de la primera siete de la segunda vamos a dar este efecto con el índice tocamos la segunda con el medio la primera y la segunda de acuerdo hasta ahí lo hacemos lento prácticalo conmigo primera cuerda traste número ocho siete segunda traste diez después traste ocho arrastramos al traste diez de la segunda cuerda y terminamos con un toque del traste ocho también de la segunda observa bien ¿de acuerdo? ahora aquí vamos a dar otros cinco tiempos pero ahora con el traste ocho y diez de la segunda cuerda ¿de acuerdo? avanzamos primera cuerda traste número siete ocho siete segunda cuerda traste diez y segunda cuerdad traste ocho dos toques ¿de acuerdo? hasta ahí lo hacemos lento prácticalo conmigo hasta aquí vamos vamos a dar otros cinco en el traste ahora ocho y siete de la segunda cuerda avanzamos al traste número diez segunda cuerda primera cuerda traste número siete y vamos a dar el efecto con el traste diez de la segunda primera traste siete ¿de acuerdo? observa bien regresamos al traste número ocho traste número siete dos toques observa bien ¿de acuerdo? hasta ahí vamos construyéndolo lo practicamos juntos hasta aquí vamos ahora vamos a dar otros cinco toques ahora con el traste siete de la segunda cuerda y traste nueve de la tercera segunda cuerda segunda cuerda traste siete ocho diez siete perdón ocho siete también de la segunda y dos toques en el traste nueve de la tercera observa bien ¿de acuerdo? ahora vamos a dar otro cinco con el traste nueve y ocho de la tercera cuerda avanzamos a la segunda cuerda traste siete ocho siete tercera cuerda traste nueve ocho nueve observa bien ¿de acuerdo? vamos a dar unos armónicos traste doce primeras tres cuerdas y luego las tres al aire y así es la introducción lo hacemos desde el principio lento lo practicamos juntos y y y y y y y y y Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Bien, estos primeros arreglos Quinta cuerda, segundo traste Después Cuarta cuerda, segundo traste Cuarto y quinto traste Aquí vamos a dar un disminuido Como si fuera do disminuido En el traste número 4 y 5 Después do disminuido Esta misma posición La vamos a hacer con la segunda, tercera y cuarta cuerda Pero en el traste número 4 y 5 Observa bien Después viene este arreglo un poquito complejo Vamos a hacer cuarta cuerda, traste número 9 11 Tercera cuerda, traste número 8, 9 Segunda cuerda, traste 7 8, 10 Primera traste número 7 Observa bien ¿De acuerdo? Observa bien también los dedos que vamos a utilizar Después aquí hacemos el efecto que ya les expliqué con el traste 7 y 10 Primera y segunda cuerda Regresamos al traste número 8, 7 Tercera cuerda, traste número 9, 8 Hasta ahí lo hacemos lento Segunda cuerda, traste 7 Tercera traste número 9 Segunda, 8 Primera, 7 Después Traste 10 de la primera cuerda 9 8 8 7 ¿Será bien? Lo hacemos lento Solamente que vamos un poquito más rápido Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Volvamos En este arreglo La tercera cuerda, traste número 1 2 Segunda cuerda al aire Y primer traste Primera cuerda al aire Quinto Séptimo Y octavo Y octavo Regresamos al traste número 7 De la primera cuerda Después traste número 5 Y 7 Primera cuerda Al aire un toque Lo hacemos lento Un poco más Que tengo aromas De cariño nuevo Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Bien este arreglo Segunda cuerda al aire Primer traste Al aire Tercera cuerda Traste número 3 Segunda al aire Primera cuerda Traste número 2 3 4 5 5 De acuerdo Después traste número 3 2 Y al aire De la primera cuerda Segunda cuerda Traste número 4 Primera al aire Primero y segundo traste Volvamos al camino del amor No importa lo que tenga que olvidar Si vamos a sufrir por un error Es preferible un ruego Un poco más Será un alivio Para dos fracasos Y si te amas Llévate al menos Mis cansados brazos Así que ya Viene este arreglo Vamos a poner media cejilla En el traste 5 Primeras 3 cuerdas Damos un toque Después Sin quitar la cejilla Vamos a poner El dedo número 3 En el traste número 7 Primera cuerda Y traste 8 Con el meñique El siguiente arreglo es Media cejilla En el traste 5 Primeras 3 cuerdas Exactamente lo mismo Sin quitar esta cejilla Ponemos el anular En el traste 7 De la primera cuerda Y traste 8 También De La primera cuerda Después Quitamos El meñique Lo ponemos Y lo quitamos Son dos veces Igual aquí Lo hacemos lento Y un la menor ¿Cómo sería? Sería Esa sería la primera Y la segunda Y si te amas Llévate al menos Mis cansados brazos Así que ya me vi Mi cariño Mi fe Mi vida entera Y si no te lo llevas Y si no te lo llevas Viene este arreglo Viene este arreglo Segunda cuerda al aire Primera al aire Tercer traste de la primera cuerda Segundo traste Jalamos Primera cuerda al aire Cuarto traste de la segunda cuerda Segundo traste de la primera cuerda Y al aire Y armónicos En el traste Número doce Primeras tres cuerdas Observa bien Viene el re quinto intermedio Es Casi igual que El introductorio Solamente que ahora vamos a dar Un toque En el traste número ocho Tercera cuerda Y arrastramos al traste nueve Lo demás es lo mismo Hasta aquí vamos a llegar En vez de dar En la primera parte Dimos dos toques En la tercera cuerda Traste número nueve Ahora vamos a dar un toque Segunda cuerda Traste siete Tercera cuerda Traste nueve Dos toques Después En el traste ocho De la tercera Cuatro toques Tercera cuerda Traste nueve Segunda traste Número siete Diez Ocho Siete De la segunda cuerda Otra bien Tercera cuerda Traste nueve Ocho Ocho Nueve Lo demás es lo mismo Lo hacemos lento Desde el principio Tercera cuerda Tercera cuerda Tercera cuerda Al fin que ya te di Mi cariño, mi fe, mi vida entera Y si no te los llevas, que me importa Que se queden afuera ¿Por qué te vas mi bien? Tan deprisa, no gozas mi agonía Si la noche se espera todo el día Espera tú también Espera tú también El requinto, la guitarra y las voces De los grandes boleros rancheras y guapagos Muchísimas gracias Que sigan los buenos tiempos Y hasta el próximo video